Hola que tal amigos Nakamas les saluda Carlos les doy la bienvenida a este vídeo en donde les voy a mostrar las novedades de Marvel y DC Comics por parte de Editorial Televisa para esta semana que comienza el 21 de octubre a continuación te muestro los títulos con su precio y si a ti te gustan además de los cómics las historietas los tebeos los monos chinos en fin cómics de cualquier lugar bienvenido este es tu canal de 35 pesos tenemos los dos semanales el número 4 de Return of the Living Deadpool y el número 4 de este crossover entre He-Man y los Thundercats de 139 días fríos de Batman y Tierra Fantasma de Superman de 249 el poster book de Marvels de 299 Batman Nightfall volumen 1 y además empastadura de Spider-Man la última cacería de Craven y por último de 499 en edición deluxe Watchmen si te interesa adquirirlos junto con una gran variedad de títulos de cómic y manda puedes mandar tu mensaje a Facebook, Instagram o Twitter y te los envío a la comodidad de tu hogar por correos de México o Mercado Libre donde tú elijas recuerda que está el catálogo de editoriales como Panini, Camite, Editorial Planeta y por supuesto Televisa para ello sólo mandas tu mensaje y te dejo el enlace a las redes en la descripción del vídeo o bien espero tu visita aquí en el local que se encuentra en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la Alcaldía Cotémoc en Ciudad de México así pues son ocho cómics, dos grapas, cuatro compilados, dos de pasta blanda, dos de pasta dura, dos TPBs y aún así si decides comprarlos todos vas a gastarte aproximadamente 1400 pesos y bueno voy a comenzar con el que está ausente Spider-Man la última cacería de Craven se trata de una de las mejores historias del trepamuros basado en el que hasta antes de esta historia era uno de los villanos pues segundones de la galería de villanos del arácnido pero para esta historia se le da una gran profundidad psicológica además es una historia en donde se cambia mucho el tono habitual de las historias de Spider-Man aquí se nos brinda una historia en un contexto muy sombrío con viñetas llenas de tensión Craven pasa de tener este aspecto y sobre todo la mente un poco inmadura un poco burlesca a ser un auténtico psicópata que pone a Spider-Man verdaderamente al filo de la muerte y además como indica el título no es una historia que se centre tanto en el amigable vecino sino en el villano y en el contexto el que se le da para clavarnos bien dentro de su psicología que desarrollan para este título el cual por cierto se lee relativamente rápido pero tiene un montón de implicaciones que por supuesto lo ponen en el top de historias de el hombre araña y hablando de historias top por supuesto Watchmen obra que fácilmente podría ser catalogada como el mejor cómic de la historia obra de un genio como Alan Moore que nos ha dado cosas como From Hell ve de Vergueta y uno de los roms más conocidos de Swamp Thing este cómic hizo trascender a las historietas hasta un nivel literario fincándola ya como el noveno arte las novelas gráficas porque obras como esta trascienden a los superhéroes dándonos historias con auténtico valor literario este volumen deluxe con sobrecubierta y empastadura contiene los 12 volúmenes que completan la obra original además de que en esta ocasión se nos dan varios bueno son casi 50 páginas de material extra entre los bocetos originales guiones sketches tomes además de palabras tanto de Alan Moore como Dave Gibbons esta cosa es una de las que deberías tener sí o sí dentro de tu cómic teca ya sea que no te gusten los cómics o que te gusten los mangas o es más aunque no leas tiene que estar a un lado del diccionario ahí en tu librero además como pueden ver esta edición tiene 10% de descuento así que de 499 queda en 449 una obra profunda con muchas capas que da para hacerle mucho análisis tener muchas reflexiones que nos plantea cómo sería tener enmascarados en nuestra realidad nos da una serie de personajes muy profundos y una crítica aguda de la realidad si deseas ver la historia un poco más a profundidad y la edición puedes checar el vídeo anterior donde le doy una repasada más a fondo además pequeña corrección la edición de vidno la traduce y llegas la traduce fernando ribera sorry ahí y luego tenemos marvels un poster book tremendo monstruo como pueden ver supera fácilmente el tamaño de dos cómics y contiene 20 láminas con el arte de alex ross recientemente pudimos ver su trabajo en la compilación que sacó también en edición deluxe televisa de kingdom com pero alex ross es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado al arte en los cómics no hace mucho marvels cumplió 25 años lo cual es un pretexto perfecto para tener un artbook en formato gigante son 20 ilustraciones impresas por un solo lado lo cual es una gran ventaja desventaja es que no tienen puntitos como para que sean desprendibles así que si las quieres arrancar pues bueno hay que aplicar el navajazo lo cual podría ser el único punto en contra y bueno en las ilustraciones te vas a encontrar por ejemplo el arte de las viñetas o bien páginas completas con todo y globos de texto y diálogo escenas memorables o portadas de esta icónica historia las hojas de cada lámina están bastante gruesas te salen a 12.50 lo cual es un muy buen precio para tratarse de un producto oficial el mismo artbook en la edición en inglés bueno impresa en eeuu cuesta 370 pesos aproximadamente así que la verdad espero que le vaya muy bien a este libro de pósters ya que yo no recuerdo que televisa haya hecho algo así ni ninguna otra editorial mexicana y pues espero que le vaya bien para que próximamente se animen a traernos más cosas así porque bueno los ñoños nos merecemos más cosas como estas batman nightfall es la segunda parte de esta historia hace unas semanas salió ya el preludio y se trata también de una de las historias más rodas en este caso de el caballero de la noche que fue planeada antes de la muerte de superman pero que salió después y donde batman abandona el manto del murciélago debido a lo que podemos ver en portada en el volumen anterior básicamente conocimos al villano bain quien no solamente es una asquerosa masa de músculos deforme cargada de esteroides malditos sino que también tiene una mente brillante de hecho ha liberado a todos los villanos de la galería de batman de el asilo arkham ellos han salido a gotham a esparcir la locura esparcir 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 la locura provocando un gran agotamiento físico y mental para bats quien tiene una ruda serie de enfrentamientos en contra de sus villanos más icónicos como el acertijo croc el joker y finalmente en este número se ve las caras bain y batman y bueno uno de los momentos más rudos para la vida de el murciélago bain le rompe la espalda coronándose así como el rey del crimen en ciudad gótica agusando la locura y además proclamándose como el único que ha logrado derrotar al caballero de la noche una historia en verdad impactante return of the living deadpool 4 marca el final de esta serie semanal de marvel que es la secuela de una historia de zombies en donde deadpool es el único héroe sobreviviente tiene que sacrificarse para salvar al mundo sin embargo no lo logra bien en esta historia vemos que regresa y junto con una compañera se lanza nuevamente a salvar el mundo pero en esta ocasión de una plaga de zombies que se han transformado en deadpools este número cierra con éxito muchas de las premisas cierra resuelve el asunto de los deadpool zombies resuelve el asunto del deadpool protagonista de dónde sale y por qué los otros deadpools son medio raros casi casi resuelve el asunto de los zombies en su totalidad y nos deja con un cliffhanger bastante decente como para que la serie continuara aunque bueno si nos ponemos a pensar esta secuela era necesaria no era mejor que la original pues no pero si es totalmente entretenida llena de sangre tripas pero bueno tiene mucho humor y te deja con ganas de más además si te apuras todavía puedes conseguir los cuatro números ya que están en circulación himani los thunder cats llega a su segundo tercio este crossover cuenta con un gran arte la historia ha avanzado favorablemente tenemos a los dos villanos combinados en un solo ser y gracias a los conocimientos de ambos han podido dominar a los antiguos espíritus del mal quienes eran los villanos en un principio sin embargo ahora han sido esclavizados por un rey esqueleto para atacar las tierras de eternia en conjunto por supuesto con los mutantes mientras que los amos del universo y los thundercats se organizan para la defensa ahora si vieron el vídeo en donde hablaba del número anterior una de las cosas que dije era que este crossover no seguía la estructura normal de los crossovers en donde los dos grupos de héroes se encuentran creen que son el villano y se enfrentan sin embargo la portada de este nos habla de otra cosa y es que si efectivamente aquí vamos a ver un enfrentamiento entre adam y leono pero que espérate un segundo que no adam se murió en el segundo número a manos de mumra atravesado por su propia espada bueno sí pero eso es precisamente parte de la magia de este número que nos da un fantástico enfrentamiento entre los dos héroes fundamentándolo perfectamente dándonos una gran batalla y ya que solamente se trata de los dos líderes pues podemos disfrutar de muchos paneles de gran acción intensa la verdad es que en este número la historia no avanza tanto sin embargo nos da una gran batalla cargada de fanservice que vale totalmente el número ahora estos dos tpbs de dc finalmente nos entregan material nuevo ya ajeno a lo que terminó de salir en las grapas por parte de los dos principales héroes de dc en estas historias ambos superhéroes van a enfrentar circunstancias muy muy difíciles en sus vidas circunstancias de gran estrés que además los tienen hundidos en la depresión y aún en las portadas podemos ver un poco la personalidad de ambos como superman las va a afrontar un poco más del lado luminoso mientras que batman estaba un poco más sombrío lo que nos habla de las personalidades de ambos héroes superman incluye los números 1 al 6 ahí se puede ver la portada mate con registro de barniz en el título en los logos en la imagen y aquí superman después de enfrentar a una amenaza extraterrestre que casi lo mata está ahora enfrentando la soledad ya que john y lois su hijo y su esposa se han ido de la tierra y bueno superman está como intentando lidiar con esto con la soledad con no saber en dónde se encuentran sus seres amados cuando de pronto se tiene que enfrentar al hecho de que de la nada la tierra está en la zona fantasma por lo cual tenemos de invitados a los máximos superhéroes de la tierra porque esto no es algo que se puede enfrentar solos ya que no solamente tiene que pues intentar resolver sacar a la tierra de esta zona lo que podría desestabilizarla mucho y matar al resto de los humanos ya que pues no está en su hábitat natural sino que la zona fantasma es de hecho al lugar a donde habitualmente superman manda a los peores villanos que ha tenido en su galería entre ellos por supuesto rogo alzar aquel que recientemente lo había prácticamente asesinado que únicamente gracias a la ayuda de cara supergirl pudo terminar con él al enviarlo a esta zona y esperábamos no tener que verlo en mucho tiempo sin embargo de pronto ya está ahí en su territorio al cual va a tener que combatir junto con su ira interior para ver si mantenerlo a raya este se trata de un arco que pone a prueba la paciencia los límites y la humanidad que tanto distingue al hombre de acero a superman que bien es un extraterrestre pero con los valores terrestres lo mejor de la humanidad muy bien afincados mientras tanto este volumen de batman que se intitula días fríos contiene los números 51 al 57 ahí pueden ver el registro de barniz este número contiene básicamente tres historias y van después de este duro golpe que sufre tras la fallida boda con catwoman la primera de estas historias me parece que tiene un arte muy bueno así como la historia más interesante me recuerda mucho a una historia de teatro también hay película llamada 12 hombres en pugna y que sitúa a batman en su lado más humano como bruce wayne les explico bruce wayne es conminado a juicio como jurado en eeuu no te puedes librar de ser jurado a menos que tengas un impedimento moral o de salud muy cañón tienes que si te seleccionan para ser jurado tienes que ir joderte y ser parte del juicio tanto tiempo como se requieran para ello pues tienes que faltar a tu trabajo y te dan una pequeña compensación a cambio curiosamente este juicio va contra mister freeze justo después de que batman lo atrapa y hace que confiese por una serie de crímenes los cuales batman vinculó a doctor frío doctor o señor bueno sin embargo como pueden ver en la imagen ser jurado va a confrontar a bruce wayne con batman las consecuencias de sus decisiones que toma como superhéroe como un encapuchado que no responde ante la ley sino ante sí mismo que si muchas veces ha salvado la ciudad haciendo un gran bien pero que en esta ocasión a causa del conflicto humano que tiene por la boda con selena kyle pues puede que haya tomado una mala decisión al no actuar con la cabeza fría como suele propiciado pues por la depresión por la que está pasando es una historia muy curiosa pero también muy interesante que saca a bruce wayne de batman que a mí me parece que pues bruce es la máscara porque normalmente es lo que pone para no desenmascarar ante el público sus actividades como el murciélago y bueno está en depresión no así que su familia está ahí para sostenerlo en estos momentos de necesidad por lo cual durante un par de números dick grayson combate a su lado intentando sacarle una risa y sacarlo de la depresión lo cual nos lleva al siguiente arco en donde enfrenta a uno de sus peores enemigos al nivel casi de bain se trata de la caje bestia un soldado ruso con habilidades de combate superiores a las de batman es uno de los pocos personajes que no ha podido vencer que lo ha dejado al borde de la muerte y comete una horrible acción en contra de batman y dick quien lo estaba apoyando lo cual desata una cacería directamente hasta el hogar de la caje bestia lo cual no es precisamente lo mejor para estos momentos en los cuales la psique de batman no está en su mejor estado y bueno amigos eso es todo por ahora en este video espero que les haya gustado que les sea de utilidad para sus compras te agradezco que hayas visto el video si te gustó deja tu like compártelo con algún amigo ñoño y si era la primera vez que llegabas al canal espero que te suscribas para que todas las semanas nos veamos con las novedades de cómic manga colecciones y una que otra reseña por lo pronto me despido espero que te haya gustado espero tus comentarios tus pedidos espero verte en el siguiente video y mientras este llega no sé cuando llegue pero tú pásatela muy chido